El canto lastimero de una tórtola sola Es más triste y sincero que esa humilde congoja Esperando que vuelva pensando en sus besos me paso las horas Y sabrás que si no vuelves me muero Solo estás Desde que te fuiste Ya no has vuelto a cantar El divino Turpía Piensa bien lo que hiciste Y no has vuelto jamás No esperes que yo muera Para luego volver No esperes que yo padecer No esperes que yo muero Y nolamo ¡Ay, ay, ay! Desde que te fuiste, ya no has vuelto a cantar, el divino Turpía, piensa bien lo que hiciste, y no has vuelto jamás, no esperes que yo muera. Para luego volver, a mí me ha hecho padecer.